Ex-sonarantes de nacimiento, mejor conocido como Pelé, reingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alvar Einstein de Sao Paulo debido a un reflujo, reportó a Espién en Brasil. La leyenda del fútbol estuvo una semana y media en esa unidad debido a una operación en el colon por un tumor sospechoso. Apenas el martes pasado, había superado esa etapa. El hospital donde estuvo internado el ex-axtro brasileño había informado que tras la operación, Pelé presentaba una buena condición clínica. ¡Gracias!